muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de total war warhammer 2 y vamos a continuar aquí nuestra campaña con lo bueno con breton y en dificultad legendaria en imperios mortales por supuesto bien nos habíamos quedado aquí a las puertas del cerro del orco para acabar con esta posible amenaza que claro yo estaba pensando ahora vale me quita los pieles verdes pero yo no me voy a quedar este asentamiento y es posible que quien se lo que desean los escape y esos me preocupan bastante o sea que ahora pensándolo bien no sé si ha sido tan buena idea declarar la guerra a esta gente e ir a por ellos en fin a lo hecho pecho que se suele decir entonces pues bueno es lo que hemos hecho va a ocurrir así ya está me preocupa bastante el avance que hay aquí en el sur con el clan sprayer y sinceramente no sé cómo lo vamos a gestionar en el norte tenemos problemas con los norses en nuestras tierras y también si no recuerdo mal tenemos a una a un ejército de los hombres bestia asaltando nuestras tierras y propagando corrupción del caos con lo cual tenemos varios desafíos la verdad así que nada en principio vamos a ver si destruimos a esta gente hombre una posibilidad es quedarnos en cerro del orco podría ser una posibilidad quiero decir no es habitable o sea conza el despliegue no tiene clima inhabitable claro que tampoco es habitable pero pero tiene el clima inhabitable entonces pues bueno podría ser una una posibilidad vale vamos a meter todos estos aquí bien esta gente no quiero que dispare y la quiero aquí y esto es también aquí y ahora este y este aquí esta señora un poquito atrás y los tres buches que tampoco quiero que disparen ni que persigan aquí vale así que nada vamos a ir bueno pues la táctica de siempre que la ya todavía no sabe gestionar muy bien vamos a aprovecharnos de eso porque realmente esta batalla no va a ser fácil y ya ya os lo digo vamos a traer estos aquí perfecto esta gente aquí esto es aquí nuestros tres buches están disparando sí vale todos estos aquí todos estos también aquí por favor esto es por aquí esto es por aquí esto es por aquí vamos a meterle esto a lo bueno para resistir un poco los proyectiles esto es aquí atrás incluso aquí mejor vale bien entonces estos junto a realidad así esto es en un grupo perfecto no quiero que disparen el modo escaramuzza no tiene ningún sentido aquí y no quiero que que persigan vale después podemos usar esta gente en un grupo estos en otro grupo y estos en otro grupo genial como va hayamos destruido la vale pues ahora aquí la hemos destruido o no a no no lo habíamos destruido vamos a seguir disparando con esta aquí vale vamos a pasar esto un poco rápido vale porque no no tiene mucho sentido vale está destruida ahora vamos a por esta y destruyendo estas dos ya podemos empezar a usar los proyectiles vale lo bueno que esto no tiene magia estos ejércitos aquí pero sí que tiene mucha tropa de élite vale y y nosotros por ejemplo tiene mucho orco negro y que ahora con negro es agorazado entonces el vendaval no va a funcionar bien con lo cual de alguna forma vamos a tener que concentrar a luego el encoh y meter unas bueno tenemos tenemos esto de él contra un solo enemigo vale ya está bien pues a ver podemos meter ya esto aquí tranquilamente esta gente la podemos traer aquí esto es por ejemplo aquí y esto es aquí vale y esto es pues yo que sé aquí después tenemos a todos estos en un grupo a estas dos mujeres también las podemos poner juntas por ejemplo esta las podemos traer hasta aquí y después tenemos pues a esta gente que en fin tampoco la necesitamos meter ahora en grupos o las dos van en caballo estos que son arqueros goblins vale a ver qué podemos hacer por ejemplo estos son grandotes orcos estos en principio no tiene no son acorazados con lo cual entiendo que si metiésemos una de estas sobrecargada de la forma que está debería hacer el daño vamos a ver bueno 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 en fin tampoco es que haya sido gran cosa vamos a meter a meter por ejemplo esta sobrecargada si la metemos aquí es solo tres así que prefiero meter otro de estos porque estos sobrecargados son siete puntos y esto no estos son diez si la pudiésemos meter esto que son goblins nocturnos bueno vamos a meterla aquí y esta nuevamente bueno no se hemos gastado mucha magia para no desgastar mucho así que voy a que prefiero guardar ya el resto a poner la maldición esta del viento y tal vale vamos a usar entonces nuestros trebuchets ah mira había más por aquí eh osea que a estos les hemos pillado a estos goblins nocturnos no son los de antes no lo se son los de antes yo creo vale vamos entonces a coger nuestros trebuchets y vamos a pedirles por ejemplo esto aquí no dan cuenta pero aquí si vale pues vamos a meter uno aquí y el otro este llega aquí quizá por ejemplo vamos a desgastar a los orcos negros en principio creo que son las unidades que desde luego más me preocupan aquí no se si estamos acertando estos parece que se mueven para desviar un poco este si que no estamos acertando eh ni un poquito además estos son orcos negros vamos a movernos un poco más adelante eso es y con este me gustaría no se hasta donde nos vamos a tener que mover estos bueno yo creo que no nos pilla y vamos a seguir bombardeando a estos desde aquí vale vale perfecto esta mujer se puede meter otro de estos vale y quizá lo que podríamos hacer quizá un cometa casandora aquí haga bastante más daño cuánto es el cometa casandora es 11 bastante más daño vale esa ha sido buena hostia sinceramente vamos a ver si podemos disparar ahora aquí también con estos vale que jodidos eh la máquina como como se mueve bueno vamos a ver trolls es que los trolls no me eh vamos a hacer lo siguiente vamos a meter que disparen donde quieran a estas alturas ya poco me importa vale seguimos metiendo esto y por aquí quizá un cometa casandora aquí estos los hemos dejado tocaditos vamos a ver si estos no se me mueven vale vale bueno pues oye un tercio no lo veo nada mal sinceramente vamos a hacer otro perfecto bien vamos a traer a nuestros arqueros aquí vale vale este ya se le ha acabado la munición y a este también con lo cual esta gente atrás y con nuestros arqueros pues podemos empezar a disparar a estos por aquí aquí también espera estos que son arqueros incluso vale ahora aquí y ahora aquí y ahora aquí sobre todo por favor eso es si desgastamos a los orcos negros pues ya tenemos gran parte de la partida ganada cabrones les cuesta caer eh 25, 20, 19 vamos a ver si conseguimos meter a estos trolls vale perfecto vale perfecto vale ahora estos otros estos que son carros de jabalís vale nosotros poquito a poco vamos a ir desgastando así es que entran muy limpio tío los proyectiles aquí entonces está muy bien vale que más podemos vamos a ver si disparamos a estos que son arqueros goblins nocturnos no estos no porque tienen escudo vamos a ver si podemos disparar a los carros jabalí no a los carros jabalí no a los trolls vale yo creo que eso se pueden ir vale aquí ojo porque este ya se puede salir del grupo vale los jinetes estos esta gente que se salga también bueno estamos hemos desgastado bastantes tropas fuertes así que genial ojo 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 luego el encojo vale perfecto y estos salganse de aquí que cabrones eh se han chinado y han venido vale vamos a ver que más podemos meter a esta unidad por ejemplo de orcos negros total jab a cuatro flechas que nos quedan vale y ahora pues a esta a estos que les queda un hombre uno y no se va el cabrón eh que pasada vamos a meter a los grandotes quedamos están de espaldas vale vale pues se les ha acabado ya la munición a toda esta gente así que aquí atrás que ya no me servís de nada eso es venga se pueden quedar en el grupo no no hay problema vale como están por aquí las cosas esta mujer que se meta esto nuevamente quizá otro cometa de estos casandora sobre todo a esta unidad por lo menos para dejarla un poquito floja cabrón me la me la ha visto bien eh vale bien vamos a ver vamos a meter a estos esta que que hechizos tiene además de esto aumento vamos a meter esto para tener más aumento lo tenía que haber usado antes pero bueno esta gente aquí y estos mira estos se pueden venir también aquí no quiero que disparéis a placer pero estos os podéis venir por ejemplo aquí y meterle a estos grandotes que están de espaldas perfecto la idea es ir desgastando poquito a poco todo lo que podamos vale vale esa unidad ya no poco va a hacer si podemos disparar estos orcos negros pues oye bien estos vamos a ver si podemos meterle a estos grandotes desde aquí perfecto 17 bueno no baja eh esto no baja vamos a ver si podemos meter yo que se a estos quizá no o a estos mejor y estos grandotes quedan 4 vale pues vamos a meter a estos también aquí estamos pillando un poquito pero bueno tampoco me importa vale 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 eh a quien le metemos por aquí ojo porque aquí suben algunos pues mira vamos a meterle a estos vale han caído a estos grandotes hay 3 no quiero que sigáis pegándole a estos y por aquí pues no mucho más podemos meternos así que vamos a dejarlo así vale eh lo huelen coj amigo mío quiero que es que meterlo aquí en el uno contra uno aquí hay dos de estos más este hombre creo que me pueden crujir seriamente eh vamos a empezar a mandar aquí a la gente quería que vamos a ver estos 3 se vengan a estas puertas eh y esta gente vamos a empezar a subirla venga después estos que se vengan aquí y estos aquí eh estas 4 se pueden venir aquí también perfecto luego el encog vamos a meterlo contra estos aquí mientras tanto me falta uno no yo he mandado a a 3 donde está aquí estos 3 los había mandado a las puertas este hombre aquí eso es perfecto vale vale aquí el el orco negro solitario vale vamos a ver si pues oye si nos podemos cepillar lo que sea a este chamán orco o sea chamán no jefe goblin vale vale y esta mujer y esta por favor que se vengan aquí eso es y este hombre vamos a ver vamos a darle aquí a lo bueno con esto que es poquito son 6 puntamos pero bueno vamos a ver si nos podemos terminar de cepillar a este no te enredes ahí con esta gente que no merece mucho la pena perfecto vale este ya se va va que hostia le hemos pegado venga pues ahora este y con esta mujer armadura y daño básico también a lo bueno que además es 4 o sea que está muy bien como va aquí la puerta de la puerta está a punto de caer perfecto además si usted aquí vale vamos a meter nuevamente esto listo perfecto si a ver está pegando bastante el wellen coge vale ha caído la puerta pues vamos a meter a todos estos aquí perfecto y vamos a hacer esto aquí muy bien mucho bien venga 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 metemos esto por aquí ojo porque por aquí ya están pillando bastante pero pero la pena es que no tenemos para un cometa casador a estos pero vamos a hacer lo siguiente vamos a meter un cometa casador aquí que yo creo que aquí va a hacer culpa vale perfecto vamos a sacar a estos tres de aquí vamos a sacarlos por favor salganse que estáis pillando bastante más de lo que me esperaba vale perfecto hasta aquí vale vale vamos bien perfecto estos tres este y este que se ven aquí estos pueden empezar a subir por aquí también y estos tres cerquita vale perfecto más espérate que tenemos a estos 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 vamos a dejarlos de momento por aquí porque son anti grandes vale esto hemos usado lo que podríamos usar este vamos a ver si no cepillamos ya estos y esto de aquí por favor hostia estamos pillando un montón de proyectiles ahí no es que me preocupe mucho también perder a esa gente sinceramente pero bueno bueno como va aquí lo bueno la verdad que aguantó una pasada lo bueno la encoge vale aguanta una barbaridad vale no se va a cepillar a este nunca vamos a ver perfecto vamos a ver eh métete esto y tu mujer esto vale este también va a palmar de la próxima hostia que le meta luego el encoge eh perfecto no se que ocurre contra los personajes pero la última hostia digamos el toque final le cuesta no entra parece que no entra que le cuesta mucho bueno aquí vamos a perder las unidades estas dos no no va a haber otra eh vamos a subir a los peregrinos de batalla estos por aquí y estos por aquí perfecto para que apoyen un poquito este señor vamos a ver si podemos meterle aquí y ahora que se empieza a rejuntar toda la gente por aquí estos están empezando a perder proyectiles y tal de aquí a poco meteremos a los caballeros Pegaso pero bueno las murallas las estamos tomando ya son empiezan a ser nuestras vamos a llevar estos hacia aquí y luego en el encoge la verdad que es un animal es un animal vamos a meter a estos aquí y este perfecto por qué coño vamos a reforzar aquí vamos a subir a estos estos peregrinos de batalla por aquí y estos por aquí y esta gente por aquí también vale y estos tres creo que le han dado una buena paliza a aquel ahora vamos a por el general de ellos perfecto metemos esto ok ok están cayendo todos vamos a meter aquí a vale vamos bien vamos bastante bien vale ahora aquí a luego en el encoge eh no sé es que no no hay manera vale ha caído el general vamos a ir a por estos aquí y yo creo que es victoria ya ¿no? victoria sí vale bueno pues bastante bien bastante bien la verdad eh hemos tenido muy poquitas bajas 83 en el ejército de luego en el encoge 332 en el ejército de 16 pero bueno ha ido bastante bien claro la cuestión ahora ¿qué es lo que hago tío? arraso o me lo quedo? creo que me lo voy a quedar al fin y al cabo si lo perdemos después pues oye se pierde ya está va a ser más fácil perderlo quiero decir para nosotros va a ser mejor perderlo frente a los scavens que entregárselo gratis porque lo hemos reventado entonces nos lo vamos a quedar así además con suerte estos tenían una guarnición con lo cual y una buena guarnición con lo cual con suerte nos podemos quedar ese edificio para aguantar sobre todo el tema de las rebeliones entonces bueno llevamos 2400 al bote que no está nada mal experiencia y vamos fijaos saquear eh vamos a ocupar vamos a ocupar facción destruida provincia que es nuestra gente destruido y pues vaya lo que no nos quedamos es la guarnición pero bueno podemos mandar construir eh la armería la tenemos construida con lo cual quizá en el próximo turno nos lo cuente eh esto esto no tiene sentido con esto esto lo quitamos el orden público está alto con lo cual genial y tener aquí esto pues hombre no es que sea gran cosa pero ojo porque podemos reclutar podemos reclutar esta gente no son dos turnos son dos turnos y no hay arqueros no vamos a dejarlo y vale vamos a ver que más nos ponemos por allí quizá este porque posiblemente nos metan alguna ciudad por aquí quizá pueda ser una buena idea hombre esto 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 que nos da dinero vale nos quitamos esto el resto lo dejamos y esto se queda así reclutar aquí yo creo que no tiene mucho sentido para nosotros vamos a quitar este vale a ver que ha subido aquí de nivel forme forme te vas a poner amigo mío coja escudo y por aquí han subido también los dos paladines Ambroise sí Ambroise Ambroisier no sé cómo chorra se pronuncia y nuestro amigo masón les harazen vale o venga instrucción para este también que este en realidad no era para tenerlo en este ejército pero bueno de cuánto se queda por ahí vale a ver entonces nos hemos quedado en cerro del orco creo que bastante bien y por aquí ya hemos movido Gisoreus estos son los hombres bestia que me tengo que cerrar a ver vamos a meter esto vamos a meter esto y aquí podríamos meter este pero quizá el orden público era mejor no sé aquí también por tener un poco de orden público 1500 1500 vamos a meter este también por aquí vale decreto nos vamos a poner control y sin mancillar aquí me da pena el crecimiento porque estamos en rango 4 y aquí puedo meter defensas hasta el final o sea que tranquilamente vale esta gente cómo nos llevamos vale bastante mejor bien pues creo que ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer esta ahora mismo no me voy a dejar 3000 napos me preocupa un poquito aquí este pero bueno estamos enviando a Kyson ahí al norte este ejército en principio qué guarnición tenemos aquí bueno con las murallas ganamos tranquilamente pero este hombre te podrías unir a la guerra contra esta gente por lo menos contra esta y si y si yo me uno a la guerra contra estos no baja también vale bueno venga pasamos tú bueno bueno a ver nos hemos quitado las pilas verdes de encima ojo que vienen más eh apoyar qué poquito me mola esto este me va a pedir la paz pues pues sí la verdad que sí si incluso te va a exigir un pequeño pago alta moderado pues venga sin abusar vale reclutar no vamos a dejarlos en paz que hostia tenemos ah vale es que he vendido cosas ya hacía yo vale a ver vamos a mejorar entonces este por aquí nos vamos a poner esto porque vamos a tener escabel seguro y mmm el resto mira la lo de la armería hay que construirla con lo cual nos la quitamos de aquí que no tiene ningún sentido a pesar de que no eh coste de construcción a todos los edificios armaduras en defensa no vamos a dejarla nos viene muy bien para defender este asentamiento nos viene bastante bien y esto de sin mancillar pues aquí me viene muy bien también sinceramente me viene muy bien lo que pasa que no lo voy a construir ahora no me quiero gastar ahora mismo ese dinero vale este señor no lo tenemos que llevar de aquí no tenemos acuerdo acceso militar que tal la mierda alberic pues mira me la pela aunque no tenemos acceso militar si te quieres encabronar te encabronas vamos a seguir esto por aquí vale parrabón y queneyes vale queneyes hostia queneyes esto si que tenemos que meter aquí sin pensarlo y aquí esto también pero vamos esta mujer que ha subido vamos a meterle a limpiar corrupción perfecto este no me ha declarado la guerra por lo cual de momento lo voy a dejar vivo no es mi prioridad este en principio debería ser tranquilo para nosotros lo que pasa que claro a ver llegamos hasta aquí atacamos y este se me va a retirar y marienburgo en principio con lo que tiene no lo pierdo lo que pasa que también aquí hay otro que está vamos a ver vamos a traer esta por aquí este hasta donde llegan el próximo turno llegaría aquí a apoyar llegaría aquí a apoyar con lo cual posiblemente y estos son también muchos paladines esto no lo gano con lo cual nos vamos a tener que ir hasta aquí con este hombre atacar con marienburgo él se retira levantamos el asedio y metemos este a marienburgo perfecto me preocupa muchísimo leanguil aunque bueno carros y todo esto teniendo murallas no me preocupa tanto es una guarnición relativamente numerosa no lo sé aquí vamos a construir la armería vamos a meter esto aunque tampoco quería gastarme ahora 4.000 mapos en eso pero bueno bien héroe no movido a ver que tenemos héroes por aquí joder tú y esta gente pues que se venga hasta aquí más o menos explorar damisela en los cielos esta estoy por traerla por aquí mejor vamos a ver lo que se nos avecina por aquí que me preocupa bastante y yo creo que ya está a ver esta gente alianza militar y si hacemos una alianza defensiva y te unes a la guerra contra esta gente por ejemplo baja y si te unes a la guerra contra estos por lo menos baja y si nos unimos a la guerra contra la luna torcida baja no va a haber manera de que se unan a la guerra contra nosca a la y a la de 3 es que esta alianza defensiva me parece buena lo que pasa que claro me preocupa un poco también las relaciones que pueda tener con con esta gente con los elfos silvanos porque estos se meten en guerra entre ellos rápidamente eehh ufff el clan scryl ya hemos hecho contacto este de momento nada este un acceso militar quizá mirado aceptado genial marienburgo acceso militar a que me la pela un poco el acceso militar de marienburgo marienburgo donde estas bueno vamos a permitírselo a cambio de dinero a no ser que dudo mucho pero que se unan a la guerra contra esta gente también no baja pues por lo menos soltar la pasta bueno 300 todo toda moneda cuenta y el resto pues nada Averlon será que quiere firmar un acceso militar ha aceptado genial esta gente ya lo tenemos y gracia que quizá un pacto de una agresión me la pela porque bueno vamos a ponerlo mejor no pegarnos bien pues ahora si pasamos turno no sabes si conseguimos que Leanguileg resista me preocupa bastante dan que el asentamiento ya verá esto como va a atacar Kurun no en este turno porque no llegan pero en el próximo bueno pero Kurun en principio tiene una muy buena guarnición vale Leanguileg por lo menos aguanta otro turno y esta gente se va del castillo de bastón que también está muy bien vale saque a Kurun vamos a traer este hombre hasta aquí y esta mujer hasta aquí también por cierto que tenemos aquí para reclutar tenemos la verdad que de todo tenemos de todo vale genial bueno saberlo estoy por suicidarme este ejército a pesar de que lo que podemos hacer es lo siguiente traerlo aquí en el próximo turno no van a atacar vamos a traerlo aquí por 16 y vamos a hacer un intercambio y 16 se va a quedar estos y estos estos y estos bueno estos y estos estos y estos también y esto y esto vale que vamos a quitar de aquí este 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 y este vale se quedaría en 21 todavía se tiene que quitar uno más pues podemos quitarle este que está jodido y incluso podemos quitarle también este y este para meter dos de esta caballería porque al final está en rango 9 no es que sea gran cosa pero bueno está en rango 9 se quedaría con cuatro proyectiles que no está mal esto me jode porque también están en rango 9 tío creo que nos podemos quitar a estos también y por lo menos poner uno de estos y quizá quitarme este también o este para meter dos así y este hombre con todo lo que tiene a casa bueno se queda un ejército un poquito más equilibrado y bastantes unidas en rango 9 esto me mola esto me mola vale por cierto esta gente los votos como los lleva consagrado sube de rango sube de rango ojo porque tenemos por aquí también algunos este hombre que suba de rango y que siga hasta aquí héroe no movido esta muchacha vamos a dejarla en principio por aquí puntos de habilidades sin asignar a esta de aquí vale esta va a ser especialista y en principio vamos a traerla hasta aquí vale aquí parece que hay una plaga vale vale aquí estamos construyendo la armería genial pues yo creo que fin de turno eh creo que sí que fin de turno que estamos investigando ah vale con bordelux perfecto con lo cual en el próximo turno este alberic será será nuestro y tiene dos ejércitos muy interesantes eh la verdad bueno venga fin de turno ah y este yo creo que no le he calculado lo osea le he calculado no le he puesto lo del voto yo sabía que tenía otro paladín pero no sabía donde vale vale vamos a ver si me aguanta leal kill eh y los van de henlis no asedian vale invasor como nosotros le hemos invadido ahora parece que que nos quiere invadir no me termináis de convencer no me termináis de convencer porque me da mucho miedo hacer una alianza defensiva y que se me metan en guerra con los elfos silvanos y entonces la liamos parda vale me aguanta me aguanta otro turno genial hostia se ha pegado con esos bien exigir lealtad exigir lealtad desde luego ahora alberic de por delox pasa a servirnos que ha palmado el hombre pero bueno vamos a ver que ejercitos tenemos hostia es que me da mucha rabia tener que quitarme estos ejercitos casi prefiero quitarme este en realidad yo creo que lo mejor era suicidarlo pero bueno vamos a ver si podemos asaltar unidades fracaso ehm mi bleda está lista voy a hacer lo que puedo voy a tomar mi lugar guerrero king mi magia es tuya a esta señora le vamos a meter contra estos y sin palma, palma declaramos la guerra vale perfecto eh daño por armas de fuego y velocidad que puede ser a estos de aquí podemos autoresolver ehm nos vamos a quedar en liderazgo perfecto perfecto y terminamos con esta gente vale bien a ver eh eh como hacemos con estos ejércitos alberic es este hostia chaval que ejército eh el de alberic este no lo puedo mover y este de aquí a ver que le voy a pasar alberic antes de nada eh creo que le sobran caballeros de estos a esta mujer pero mira espérate vamos a hacer lo siguiente nos vamos hasta aquí y vamos a quitar estos por dos de estos perfecto y creo que nos podemos pasar incluso dos de estos por dos de estos eh vamos a ver este es el ejército de alberic es que a este le sobran le sobran estos dos vamos clarísimo eh no sé no sé esto tiene movilidad y la verdad que está en rango 6 y esta tenemos 4 que es más estático esto me genera no sé vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos no quiero ver una diferencia aquí esta gente tiene fuerza 23 y estos tienen fuerza 23 también tiene más alcance y munición un poco menos eh lo que pasa que claro tienen más movilidad y para hostigar la verdad que viven muy bien y después para perseguir no nos vamos a quedar con estos nos vamos a quedar con estos 20 20 vale le hemos dado estos dos caballeros ok lo que sí vamos a hacer es con alberic nos vamos a quitar estos dos y estos que son una potato bueno vamos a dejarlos que están en rango 9 lo que sí que creo que nos deberíamos quitar era esta gente aunque en fin no sé y de este hombre de este me vienen muy bien estos dos caballeros lo que pasa que no me los puedo poner vamos a hacer lo siguiente nos vamos a quitar todos estos espérate yo te veo este rango 6 valiente valiente vamos a quitarnos este vamos a darle uno después vamos a pasar al final nos vamos a quitar esto ya lo verás tú o nos quitamos este con escudo para meter este si va a ser así y estos dos nos los vamos a quitar también porque no tiene ningún sentido con lo cual nos vamos a dejar en este equipo vamos a quitar todos estos menos uno que se lo vamos a dar y este va a ser para el equipo de este hombre bueno después hacemos ese cambio pero estos cuatro vienen aquí y después liquidaríamos este ejército vale aquí reservas mágicas reservas mágicas y terra por aquí tenemos ya sé que no he explicado mucho lo que voy a hacer es que está en mi cabeza tengo un poco de dificultad un poco así de retrasado para explicar las cosas eehh ir acostumbrándose vale porque es que tengo todavía este ejército aquí no? espérate lo he quitado ya ah si lo he quitado lo he desmovilizado vale bueno no pasa nada vamos a meterla aquí eso es para que se repiten y este después o esta mejor dicho vendría hasta aquí vale perfecto entonces a ver Alberi que tienes tú amigo amigo? tienes ya el este? esta arma? si? vale genial bueno pues después faltaría la treza de bordelox vale votos esto que es? arrasa 5 asentamientos principales vale hostia tú mata 5 señores enemigos en combate o derrota a un señor legendario de los condes vampiro costal vampiro vamos a meter este vale esta mujer es hechicero de las bestias vale pues hostia casi que la cambiaba por esta otra bueno se va a quedar aquí venga se va a quedar aquí sobre armas armaduras y tal que tiene contrabandista vamos a meter la investigación y esto de aquí Alberic tu que tienes? no tienes nada mas hijo mio estas en pelotas como quien dice vale pues ya esta esta mujer tiene algo de armas alguna historia? votos vale pero no no tiene nada vale perfecto pues oye listo este por aquí ese ya por ahí lo hemos dejado no se si me va a aguantar este otro turno yo la verdad que lo doy bastante pero bueno vamos a confiar vamos a confiar este hombre especialista no espérate este donde esta? que coño es este? ah aqui oye y este? votos? aqui caballeria y vamos a ver si podemos asaltar unidades por dejarlas un poco mas blandas eh matias herido vale muy bien matias este no lo hemos usado antes y esta mujer pues vamos a ver si podemos parar o bloquear este ejército vale perfecto bueno oye ya estamos con mantenimiento positivo que era lo que importaba vale vale tengo 5000 para gastar porque no puedo gastarlo aqui ah porque ostia son 6000 pavos vale pues vamos a mejorar este para meter ya al maximo y y por aquí vamos a meter crecimiento ya tiene por lo visto entonces vamos a mejorar esto este asentamiento tiene alguna cosa especial en principio no? no vale pues ya esta oye vamos por ahi eh a ver claro gastar 3 en esto economia campesina mas 10 a los campesinos disponibles para la facción no es que sea gran cosa yo creo que no nos merece ahora tanto la pena con lo cual por aqui hay de los scaven si lo que pasa que tendríamos al menos 50 de relaciones con ellos ahora mismo y no quiero llevarme peor de lo que me estoy llevando o de lo que me voy a llevar entonces mientras no me declare en la guerra al fin y al cabo esto esta muy bien pero son solo dos turnos con lo cual creo que ahora mismo deberíamos empezar a priorizar por la esto estaría bien por llevarnos mejor con norland y con middenland pero solo eso tío solo eso relaciones de los caballeros leonís no se gastar 3 turnos en esto si me puede merecer la pena sinceramente no lo termino de ver y después tenemos aquí los ingresos de las granjas que esto creo que me vendría bastante mejor por aquí también está bastante bien estas cosas ocho mil ingresos por el comercio que el comercio me viene muy bien con bretonia pero granjas tengo bastantes la verdad granjas tengo bastantes vamos a ir por aquí venga vamos a ir por aquí vale por cierto por deluxe vamos a ver como están aquí las ciudades vale esto no tiene ningún sentido aquí y esto ostia mira que bien lo que ostia mira que bien también esto madre mía vale pero aquí nos tenemos que quitar algo que podría ser entiendo que este podemos quitarnos estos dos de aquí espérate que tenemos en parabón esto está a nivel 4 vale pues si nos vamos a quitar estos dos tenemos que meter unas murallas y no se si alguna cosilla más y esto en principio a no ser que tenga algún edificio especial vamos a ver si aquí tiene algún edificio especial no lo tiene vale pues yo creo que se puede quedar así que nos genere bastante pasta sobre todo vale ojo porque por un campesino la economía está está exagerada con lo cual nos vamos a quitar a estos que estaría 36 36 mantenimiento menos 10% a todas las unidades que no sean caballeros bueno ha mejorado levemente eeeh bien pues gente ah no ahora ahora ha mejorado joder 500 nada más aquí nos quedamos así héroe no movido quien me falta vale esta mujer eeeh esto coño y este de donde ha salido este hombre vamos a meterle al consalado de la caballería pues vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar estas ruinas y vamos a buscar en estas otras perfecto perfecto y con la tontería hemos descubierto a los dos y si estos dos héroes no los movemos de aquí que no es mi intención desde luego ojo cuidado porque tendríamos a esta gente controlada vale alberic se va a quedar aquí por el sur y me voy a llevar a asistir al norte vale decreto disponible aquí vamos a darle un investigación coste de los edificios hombre está bien crecimiento desde luego que no vamos a meter este venga puntos sin asignar eh quien es esta mujer vale vamos a darte un unicornio hija mía vale y ahora si que pasamos el turno bueno estoy la verdad que estoy me estoy sorprendiendo porque estoy yendo bastante despacio en comparación con otras campañas estoy cuidando todo bastante estoy pensando mucho eeeh hasta porque realmente es una cosa que que hay que hacer no? pero en otras campañas si que me lanzo mas a lo loco vale bueno vamos a ver si resiste eeeh leanguil se están pegando los enanos con quien ahí? yo creo que era marienburgo no? yo creo que el el imperio no es no me jodas ya sabía yo que esto iba a ocurrir bueno vamos a jugarla eeeh pinta mal eh pinta mal pero oye si nos hacemos contra los paladines que yo creo que podríamos el resto no se como es el el mapa vamos a ver si solo tiene una puerta lo veo factible pero tiene dos vale tiene dos vale tiene dos bueno hay que jugarla no no es que otros de todas formas esto joder esto va a tener torres y va a tener arietes y va a tener todo porque lleva una hora eeeh asediando la ciudad no se tenemos bastantes proyectiles quizá eso nos salve sobre todo ahora desgastar a estas tropas eeeh grandes esta gente se va vamos estos escuderos van a tener que van a tener que dar el todo por el todo eeeh las murallas la cuestión es que tiene magia tiene hechicero de metal aquí hay dos torres y aquí hay otras dos torres y después está el resto de cabrones vale hay bastante niebla aquí osea que esto ya se pone turbio antes de empezar yeeh yo creo que no voy a meter a los escuderos aquí aquí simplemente voy a meter a estos dos para que aguanten el tirón y casi que prefiero meter a los escuderos eeeh por aquí aquí y aquí eeeh de hecho en lugar de estos dos voy a meter a estos dos vale y después estos vamos a meter uno aquí y eeeh vamos a meter este aquí en esta puerta este aquí también junto y quizás este otro en esta otra puerta vale mas eeeh estos pues yo que se aquí mismo estos quienes son ah vale este pues este no se donde lo meto yo vamos a dejarlo aquí también vale eeeh arqueros vamos a hacer lo siguiente voy a meter a estos dos a ver si podemos desgastar esos paladines todo lo que podamos por lo menos a proyectiles y el resto desde luego que se va a venir aquí incluso uno de estos puede ser este el último aquí arriba mejor eso es vale vale perfecto y después tendríamos a nuestro querido general que no se donde está se ha escondido aquí al final ha dicho no 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 quiero saber de de lo que se va a venir aquí vale pues vamos a coger a nuestro querido general y se va a tener que poner aquí y este aquí vale listo esta torre creo que se puede quedar vacía y y nada que sea lo que dios quiera bueno vamos a ver si podemos empezar a disparar yo que sé a los carros quizá a estos señores de caballo vale esto que dispara lo que quiera no van a tirar las torres ni de coña así que podéis disparar lo que queráis amigos míos si pudiésemos disparar al al tema del ariete sería genial vale por cierto toda esta gente no quiero que persiga vale vale perfecto estos pues podéis disparar allí por favor no tiene ningún sentido vale y esta gente ahora al ariete ahora aquí vamos a adelantar estos un poco vale ojo porque ya desembarcan estos aquí y aquí pues poco le queda aquí solo está el este pavo ostia que bien eh 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 aquí aquí vamos a ver si nos podemos cepillar al mago eso es esto es aquí por favor si el mago cae rapidito puede ser una muy buena estos aquí y estos vamos a traerlos aquí a que aguanten allí vale ojo porque estos paladines se están desgastando eh mira el mago ya caído de ellos perfecto vamos a traer a nuestro hostia que mal jugado tío la IA ahí que burro ha sido meter al mago allí solo vale estos paladines lo están pasando realmente muy mal con lo cual entiendo que este igual ni lo necesitamos vamos a dejarlo por ahí cerca total aquí no hay peligro en esta puerta perfecto el ariete ha sido destruido sí y no hay ha hecho cero daño a nuestra cuerda con lo cual muy de puta madre vamos a meter estos aquí y estos hostia que bueno tío el ariete destruido aquí perfecto yo creo que ganamos eh vamos a subir estos aquí para darles un apoyo aunque en realidad no vamos a esperar un poco simplemente a ver si conseguimos acabar con esta que se le acabe liderazgo vale estos paladines lo están pasando mal de hecho vamos a meter ahora esta aquí para apoyar aquí perfecto a estos ya se les acaba el no se les termina de acabar a los jodios el liderazgo bueno venga hostia ha pillado bastante nuestro general eh a lo tonto vamos a meter aquí a a esta gente vale esto ya sí que se les acaba el liderazgo vamos a meter a estos aquí y estos aquí y esta gente pues seguimos a estos vale a esto se les acaba el liderazgo también perfecto vale esta gente ahora aquí por favor y el resto ya no puede subir con lo cual los podemos bajar estos aquí y estos aquí arriba y los mováis perfecto bien pues va a ser va a ser victoria gente va a ser victoria ay que bien porque la verdad que lo veía un poco negro para ser sincero vamos a disparar aquellos carros lo veo un poquito negro no se donde esta ah iba a decir el general esta allí al fondo vale pues oye se puede quedar ahí tranquilamente y yo creo que lo que podemos hacer es incluso pasar esto rápido vamos a sacar estos aquí por ejemplo vale vale estos aquí han caído vamos a meter estos ahora aquí porque a estos se les han sacado ya los proyectiles y a esta gente pues se les ha sacado ya los proyectiles pues bueno ahora es suelo esperar pues muy bien vale vamos a utilizar a esta gente para 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 adentro para adentro macho es que es lo de la máquina de verdad no desaprovecha una y estos porque han salido también en fin no se les va a acabar ya la por cierto ¿quién han trabado aquí los perros? ah no el gigantropo vale vale pues vamos a meter aquí estos aquí estos también vamos a atacar aquí tranquilamente este no lo vamos a coger ni de coña pero bueno dónde están los vamos a ver si nos podemos cepillar alicantropo cosa que dudo pero bueno no imposible bueno oye batalla ganada que es lo que importa y además poquitas bajas hemos sufrido quitando estas tres unidades que los pobres han aguantado ahí lo que se les ha venido encima el resto pues bastante bien y bien y no perdemos leangil que era un asentamiento que me preocupaba perder la verdad vale 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 perfecto bien entonces tenemos este ejército que ya no es una amenaza es cierto que nos está viniendo otro de la misma facción cerquita nos hemos quitado a los pieles verdes nos hemos quitado a los hombres bestia hay dos ejércitos de gulfric de la facción de los errantes estos o caminantes del mundo que sí que están aquí pero bueno tampoco juntos suponen una amenaza separados no de todas formas tenemos algo en la encoja aquí cerquita entonces creo que bueno estamos en una buena posición de momento estamos en una posición relativamente cómoda asegúrate de haber construido la armería vale por fin con lo cual hemos ganado la armadura del esplendor porque somos espléndidos ahora entonces muy bien me gusta si atacamos a este o a este mismo vamos a atacar aquí esto es un autor resolver como una casa estos se van por aquí perfecto y con lo buen leco pues eso ya nos podemos venir aquí y ya estamos cerquita de esta gente vale pues a ver lo buen leco ha subido de nivel vamos a meterle aquí la armadura completa este señor ha vuelto a subir de nivel como va por aquí ahí lo de manán voy a meterle lo de manán vamos a darle por ejemplo hoja de escudo vale y por aquí vamos a ver vamos a usar a nuestra amiga danete a ver si podemos pues por ejemplo este es 60% de probabilidad y este es 64 vamos a ir al de 64 éxito muy bien danete eres la hostia vamos a darle evasión vale perfecto y pues será el próximo objetivo de nuestro amigo hostia el dinero que estamos ganando tú estamos ganando este bastidal pues si lo llegas a ver no me quitaba este ejército joder vale vamos a ver amigo o amiga 16 te voy a poner otro de estos y este hemos dicho perfecto y con este te vas aquí y te metes este y tú te vas a tu casita perfecto protector eh que hemos dicho aquí vamos a ver tenemos 22.000 eh tela hostia podemos meter esto a provincias adyacentes vale pues mira metemos este aquí y este este aquí y aquí así vale cerro del orco como vas vamos a mejorarte esto y vamos a mejorarte la armería hemos dicho que la dejamos esto nos va a dar más pasta pero yo creo que ahora mismo no merece mucho más la pena invertir aquí hasta porque el clima este es es desagradable es un clima desagradable entonces quizá podríamos subir este simplemente simplemente por asegurarnos en caso de que venga el valiant lord pues ya que eres un valiant lord de la vida te vas a venir amigo mío hasta esto es parrabón vale no quiero pisar territorio de estos para no calentarles más después te vas a venir aquí y te vas a reclutar al otro escudero tú que estás 20-20 no sé qué hacer porque este se me puede subir por aquí aquí tenemos a Ulfes y tiene unos ejércitos más o menos respetables sinceramente a ver a ti dos de estos te sobran o sea no sé qué cojones haces con esta gente dos te sobran segurísimo necesitaríamos meter tenemos que haber enviado un trebuchet aquí de hecho vamos a volver a coger un trebuchet yo creo que este hombre por aquí se entiende solito y esta acceso militar alianza ofensiva va a ser mucho pero vamos a exigirle un pago mira muy bien estos pacto en agresión mira han aceptado vale bien gracia y compañía se lleva bien con nosotros no la no le terminamos de gustar y yo creo que hasta que no hasta que no desarrollemos la tecnología hasta llevarnos bien con los humanos pues no esto es la guerra me imagino que va a ser inminente tío y orian tío como nos llevamos más o menos dur tú bueno bueno que va enseguida nos vamos a llevar bien tú y yo ya verás como si que vamos a hacer amiguitos y withriot impacta en agresión no estos ya son un poco más duros de pelar vale estoy pensando en llevar a a este hombre solo por aquí al norte y ir con estos dos al sur y de hecho estoy pensando también en quitarme estos y meterme trebuchets de hecho quitarme estos dos meterme un trebuchet y otro de estos de cuerpo a cuerpo creo que estaría mejor o dos trebuchets de estos bendecidos sin fuego amigo mmm estos no hacen fuego amigo interesante pues vamos a hacer vamos a hacer esto mira me voy a quitar estos dos por aprovechar también un poquito voy a meter dos de estos este hombre ya lo hemos movido esto se los puedo meter a a nuestro amigo bordelox y después hacer unos intercambios aquí ya veremos vale por aquí hemos construido herrería que podemos mejorar pero yo creo que está por aquí está bastante bien la cosa quizá mejorar esto en caso de que me ataquen por allí vale héroes a ver este hombre lo de los votos aquí vale ya está lo traemos hacia el norte esta mujer hasta aquí esta ya la hemos movido mira que graciosete vale la rebelión la vamos a evitar vamos a ponernos esta aquí y aquí no hemos movido a este vale vamos a dejarlos al principio aquí y esta la vamos a dejar este la vamos a dejar y ya está ya está o sea llevo una hora y 14 minutos y siento que no he hecho nada gente voy a pasar el capítulo y aquí lo dejamos aquí se queda esta campaña pero vamos creo que ha sido un capítulo bastante majo que me dice este hombre alianza ofensiva me da un poco de miedo es que a mí el tema de las alianzas me dan un miedito fuerza 22 nosotros somos fuerza 10 y tiene a los uff 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 a los elfos oscuros por aquí no 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 quiero no me interesa esta relación muchas gracias bien pues gente espero que os haya gustado este capítulo creo que ha estado bastante bien hemos avanzado bastante facción destruida la luna torcida perfecto otra posible amenaza otra potencial amenaza menos para nuestros intereses así que nada lo dicho si os ha gustado pues un like para saberlo si no un dislike cualquier comentario es bienvenido y si no estáis suscritos al canal os invito a hacerlo como siempre muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima namaste y y y y y y